Muchas gracias. Yo soy Felipe Torres, soy dentista, soy periodoncista, soy implantólogo también y llevo como 12 años ejerciendo, fui profe de la Universidad Andrés Bello por 10 años, este año dejé de ir a hacer clases porque así con teletrabajo no se podía hacer una buena formación. Pero esta pregunta que le da título a la charla de hoy día, ¿por qué me enfermo si me lavo los dientes igual? es una que yo empecé a detectar cuando estaba estudiando. Por si acaso, entreverte, si siéntense en la libertad de interrumpirme y hacer preguntas cuando quieran, la idea de hoy día es que sea interactivo, que ustedes puedan conversar conmigo. La charla de hoy es solamente para los clientes VIP y los más VIP de Don Cepillo, porque la charla de hoy tiene un poco el carácter de prueba, ya que esta es la primera vez que la hacemos. Así que vamos a querer su feedback más rato, vamos a querer sus comentarios, nos sirve todo tipo de comentarios que puede hacer, incluso todas las críticas constructivas que quieran hacerlas. Así que, por favor, ojalá puedan interactuar para que esto no sea un monólogo fome de mí hablando solo, ¿vale? Entonces, miren, quería contarles un poquito que esta pregunta nacía en mis pacientes de cada rato. Me empecé a dar cuenta que siempre yo les decía a mis pacientes que se lavaran los dientes y los pacientes se los lavan y yo les creía, porque de verdad me decían, pero si me los lavo. Sin embargo, llegaban con sarro y llegaban con problemas, llegaban con enfermedades, con cari, con enfermedad de la encía y todas esas cosas ahí. Entonces, empecé a mirar el problema desde otro lado, porque no podía hacer que ningún paciente aprendiera a lavarse los dientes, ¿verdad? O sea, si no iría estudiante de ontología o no iría dentista, entonces no podía lavarte los dientes bien. Eso no me hacía ningún sentido. Entonces empecé a mirar el problema un poquito desde otro lado y caí en la cuenta que al final del día nadie puede hacerse cargo de algo que no entiende, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces no podemos hacernos cargo de algo que no entendemos. Y ahí está el problema en general, porque la mayoría de nosotros, no sé si se van a sentir identificados con lo que les voy a decir, la mayoría de nosotros ni siquiera conoce nuestra boca, o sea, nunca nos miramos, nadie se mira la boca. No entendemos cómo funciona. La boca es un lugar además que es súper íntimo, que no nos gusta mostrarle a nadie, le abrimos la boca a poca gente en la vida, ¿cierto? Es un misterio, pasan problemas, está todo bien y cuando duele, duele mucho. Entonces está rodeado por un montón de sustos y cosas que al final del día hacen que nos alejemos de ir a enfrentar el problema y de aprender un poquito más por sobre ir a enfrentar y a conocer, ¿cierto? Entonces, la charla de día pretende un poquito solucionar varias de esas interrogantes y que entiendan por qué, a pesar de que varios de ustedes se lavan los dientes, si no, si no la mayoría de ustedes se lavan los dientes y se preocupan, ¿por qué igual les sale salvo? ¿Por qué tiene que ir al dentista a lavarle los dientes cuando ustedes se lavan los dientes dos o tres veces al día? ¿Cierto que eso no tiene ningún sentido, verdad? En uno de mis videos, yo soy youtuber también, con el canal Cuidado Mi Oca, en uno de mis videos les explico que no tiene ningún sentido que nos lavemos los dientes y estemos sucios igual. Es como que, es como que tuviéramos que ir al dermatólogo una vez al año a que nos limpie el piñón de la piel porque nos echamos y llevamos sucios. ¿Estamos? Entonces, para empezar a entender el problema, vamos a conocer un poco cómo funciona nuestra boca. Y vamos a hablar de una forma súper rápida y súper ligera de la anatomía que la mayoría de nosotros debería entender como de partida, para que podamos empezar a entender los problemas que nos pasan en la hora, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Desde dónde vamos a agarrar el problema? Ok, vamos entonces. Entonces, vamos a dividir un poquito esto en dos. La idea es que esto sea bien rápido y en la medida que vayan apareciendo preguntas, por favor, las hacen, ¿vale? Vamos a empezar hablando sobre cómo es la anatomía dentaria, ¿vale? Un segundito. Entonces, primero tenemos que entender cómo somos, porque al final del día, o sea, me van a escuchar decir esto hartas veces, nadie puede hacerse cargo de algo que no entiendan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos cuidamos los dientes? Partamos por entenderlo. Y el diente, a diferencia de lo que mucha gente cree, los dientes de partida no están hechos de hueso. No sé si alguno de ustedes tiene esa creencia, pero me enfrento a esa creencia muy, muy seguido, que la gente no tiene idea de qué están hechos los dientes. Los dientes están hechos de tres materiales, básicamente. Primero está esa porción de diente que nosotros podemos ver, que es el esmalte, que es la parte más externa del diente. ¿Vale? La gracia del esmalte es que está hecha solamente de minerales, entonces no tiene células. Entonces es insensible, por eso podemos poner cosas frías, calientes y ácidas sin ningún problema. ¿Bien? Esto está hecho solamente de minerales, no tiene ninguna célula viva. Esa es la gracia que tiene. Básicamente es un tejido inorgánico, pero es un tejido sumamente duro. De hecho es el tejido más duro que existe en el cuerpo. Debajo de eso está el otro tejido que forma la mayor parte del diente, que es la dentina. ¿Vale? Es la que forma la raíz y la parte interna del diente. Esta dentina también es dura y también tiene muchos minerales, pero la gracia que tiene es que tiene células también, que están adentro de estos minerales. Por ende, es la que tiene sensibilidad. Normalmente la dentina está tapada por el esmalte y por la encía. Pero, o sea, por eso en general no siente cosas. Sin embargo, cuando se hacen hoyos en el esmalte y producto de las carias, o la encía se echa para atrás y descubre un poquito la raíz de los dientes, se empieza a generar sensibilidad. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero por ahora entendamos cómo está hecho el diente y qué tiene que ver esto que ver y por qué les estoy hablando de esto. Vamos a ir entendiéndolo a poquito. Y adentro del diente, en una cavidad que existe adentro, está la pulpa. La pulpa del diente, básicamente, es lo que le da la vida al diente. Es lo que trae los nervios, es lo que trae la antenita de las arterias. Y es lo que se trata cuando se hacen tratamientos conductos. La gracia es meternos adentro de este conducto que se supone que ya estaría infectado, limpiar ahí adentro y limpiar los conductos que forman el diente. ¿Vale? Esa es la anatomía del diente de partida. Ya vamos a volver a esto cuando hablemos en un ratito más de las carias, ¿vale? Pero eso es lo que necesitan saber, así como de sí o sí. Por otro lado, ven bien el dibujo, ¿cierto? Se ve bien, hasta el brillo muy encima. Chicos, comentarios, dudas? No se ve perfecto, ¿verdad? Bacán. Entonces, eso es cómo funciona el diente. Pero por otro lado, tenemos que entender cómo se sujetan los dientes al hueso. Vamos a dejar un incisivo, entonces. Y yo tengo que hacer el incisivo y esa es la raíz. ¿Ya? En general, sabemos que las raíces del diente están rodeadas de hueso, ¿verdad? Entonces, la raíz del diente está rodeada de hueso. Sin embargo, los dientes no se sujetan al hueso por estar pegado al diente. O sea, el diente no se sujeta al hueso por estar pegado a él. Los dientes no se sujetan, no están pegados. Están sujetados a través de un montón de ligamentos que son como cordelitos, que van desde la superficie del diente a la superficie del hueso. En uno de mis videos explico esto en un poquito más detalle, pero básicamente es lo mismo que si esto fuera una cama elástica, en donde el armazón metálico sería como el hueso que sujeta el diente, la cama elástica sería como el diente mismo, y los resortes que sujetan la cama elástica serían como los ligamentos de lo que les estoy hablando. Por eso se hacen el ejercicio ahora en la casa de morder. Se van a dar cuenta que una vez que muerden, pueden morder un poco más y tienen esta amortiguación sobre los dientes. ¿Se fijan? Al hacer esto, que en un golpe seco, eso se produce por esto. En dos minutos más van a entender por qué esto es relevante y qué tiene que ver esto con nuestra salud, ¿vale? Resulta que, rodeando toda esta estructura, está la encía. Y la encía va a cubrir el hueso como si lo vistiera, ¿cierto? Sin embargo, al llegar al diente, la encía no se adhiere ahí, sino que da la vuelta y baja y se pega un poquito más abajo. Dejando entonces un espacio entre medio del diente y de la encía. Eso es un espacio que la mayoría de gente no tiene idea que existe. Es un espacio que existe entre medio del diente y de la encía que, si tengo una sonda periodontal, se las muestra en mí, pero es súper poco laboroso hacer que les muestre la boca. Pero si juegan en la casa van a poder darse cuenta que entre medio del diente y de la encía hay un espacio. que es muy parecido a que si mi diente fuera la mano y la manga fuera la encía, yo puedo meter entre medio de las dos un palito, ¿vale? No sé si me explico, ¿quedó claro ese concepto? Bueno, cualquier pregunta me la hacen, ¿vale? Entre medio de esto existe un bolsillo. Entonces es así. Muy parecido al espacio que existe entre medio del diente y de la uña. Si se fijan entre medio del diente y de la uña hay un espacio donde ustedes se pueden meter, donde se mete mugre, ustedes se tienen que limpiar. Bueno, acá pasa algo similar. Y les cuento esto porque precisamente debajo de ese bolsillo se meten bacterias y debajo de ese bolsillo deberíamos limpiar. Pero vamos a hablar de eso en un momento más. Esta de aquí, lo que les estoy mostrando acá, es básicamente la cancha donde vamos a jugar. Opa. Disculpen, esta es la cancha donde vamos a jugar. ¿Ya? Si vamos a jugar a la pelota, si vamos a jugar a un partido de fútbol, necesitamos entender la cancha para entender el juego. Y acá pasa algo muy parecido. No podemos pretender enfrentarnos a un problema y tratar de controlar una enfermedad si ni siquiera sabemos cómo funciona la normalidad. ¿Estamos? Así que esta es nuestra planta base. Desde aquí vamos a partir. Entonces. ¿Dudas hasta ahora? Yo no estoy leyendo la pantalla, así que si escriben, me lo tienen que ir dictando de afuera, ¿vale? Por si acaso, porque prendan el micrófono o cualquier cosa y me hablan nunca. Entonces, ¿cómo funcionan las enfermedades que nos aquejan? ¿Y qué tiene todo esto que ver con eso? Vamos a partir hablando de las caries, ¿vale? La mayoría de nosotros conoce el nombre de caries. Las caries suenan en todos lados y al final entendemos que se trata de hoyos que se generan en nuestro tiento. Pero, ¿por qué pasa esta cuestión? A ver, resulta que las bacterias que nos generan caries... A ver, vamos a dar un paso más atrás. Les voy a hablar un poquito sobre cómo funciona la placa bacteriana. Cuando las bacterias se juntan en esos lugares donde en general nosotros no se pillamos bien, que por lo general es entre medio del diente y de la encía, entre medio de un diente y otro en los puntos interproximales, o en los surcos de las muelas. Esos son los lugares en donde en general se junta más arro. Cuando las bacterias se reúnen ahí y ustedes no las saben limpiar bien, y con eso no me refiero a que no tengan la intención o que no pasen tres veces al día lavándose los dientes, sino que no se metan efectivamente en los rincones donde las bacterias se esconden, cuando ustedes permiten que eso pase, las bacterias se empiezan a desarrollar y pasan de ser hartas bacterias juntas a ser placa bacteriana. El nombre de placa bacteriana lo conocemos muy bien porque aparece en los comerciales de televisión y aparece en todos lados, pero cuando hablamos de placa bacteriana nos referimos básicamente a una comunidad organizada de bacterias. Ya no son hartas bacterias juntas, ahora interactúan entre sí, se comparten nutrientes, se comparten incluso genes, tienen la capacidad de compartirse información genética por donde pueden compartirse propiedades. Por ejemplo, si hay bacterias que son resistentes a algunos antibióticos, ellas tienen la capacidad de compartirles esta propiedad a las demás bacterias, lo que hace que esta identidad de placa bacteriana sea muy poderosa. Yo siempre lo comparo con mis pacientes y les digo que la placa bacteriana es como que las bacterias hicieran sindicato, porque básicamente es lo mismo, se ayudan entre sí y se hacen más fuertes. Ahora, tráeme agua, por favor. Entonces, hay varios tipos de placa bacteriana, vamos a hablar de principalmente dos, porque hay dos tipos de placa bacteriana que producen distintas enfermedades. Un tipo de placa bacteriana es el que produce las carias. Cuando las bacterias se encuentran en esos lugares, como el fondo de las fisuras de las muelas, o entre medio de un diente y otro, por ejemplo, acá puede haber otra muela, en general las bacterias se van a reunir en estas zonas de aquí, y en estas zonas de aquí, y acá adentro. Cuando las bacterias que producen carias se juntan, lo que hacen es simplemente es como que le dan a un campamento, ya están ahí, están súper bien, empiezan a recibir alimento, el alimento que reciben las bacterias, este tipo de bacterias, no es necesariamente azúcar, ¿ya? Cuando hablamos de que las bacterias, o sea, que las carias se generan porque consumimos azúcares, eso es parcialmente cierto. El hecho de consumir azúcares va a potenciar el avance de las carias, sin embargo, si no comemos azúcares, igual la saliva tiene todos los nutrientes necesarios para que estas bacterias se desarrollen, ¿vale? Entonces, cuando estas bacterias están acampando sin que nadie las moleste, y reciben todos los nutrientes que necesitan, súper bien. Sin embargo, así como nosotros vamos al baño después de comer, las bacterias también desechan cosas, y los desechos de las bacterias son ácidos. Lo que pasa es que estos ácidos disuelven la superficie del diente, ¿vale? Imagínense el ácido de alguien que perforaba y disolvía la superficie. La misma cosa pasa acá, pero en mucho menor medida. Entonces, las bacterias que empiezan a desechar ácidos, o a defecar ácidos, permiten que estos ácidos vayan perforando lentamente la superficie del diente. El esmalte, como les dije hace un ratito, es una estructura, el esmalte de esta estructura afuera, el esmalte es un órgano que está sumamente preparado para el ataque de los ácidos, ¿vale? Así que no es llegar y comer un limón y entonces tengo caries, sino que esto tiene que estar pasando a través de mucho tiempo. Pero he llegado a cierto umbral, el ácido ya empieza a ganar y empieza a perforar lentamente el esmalte. Y el esmalte, vamos a borrar las bacterias, para que se entienda bien el mono, el esmalte se empieza a perforar. Es como que se le empezara a hacer un pequeño hoyo, como una pequeña caverna. ¿Se alcanza a ver el puntito, no? ¿Me cuentan? Sabe súper bien. Bacán, súper, gracias. Entonces, se empieza a hacer una pequeña perforación. Ya, esas son las caries de punto de fisura que realmente uno ve en los presupuestos. Caries de fisura. Se refiere a un punto súper chico, que en verdad es súper fácil de tratar. ¿Vale? Y esto se produce por estos ácidos que empiezan a hacer como una cuevita en los dentes. Ahora, el esmalte es súper resistente. Tiene que pasar mucho tiempo para que esta carie se efectivamente perfore. ¿Vale? Tiene que pasar un montón de tiempo, un montón de tiempo, un montón de tiempo. Cuando hablo un montón de tiempo, en verdad, a veces hablo de un par de años. Hay bocas y bocas. Si una persona toma Coca-Cola y toma algo como loco, probablemente este proceso se acelere. Pero si nos lavamos muy bien y en verdad hay un ambiente más neutro y la saliva nos favorece, este proceso pudiera durar 5 años tranquilamente. Hace un rato les dije que el esmalte no tiene sensibilidad. Así que esta parte de la caries todavía no duele. Por eso siempre le insistimos los dentistas, que tienen que ir al dentista cada tantas veces al año, porque esta parte del problema no se detecta con dolor. El problema es que cuando las bacterias perforan suficientemente el esmalte, como para llegar a la segunda gaba del diente, que es la dentina, hay un problema sagrado, por dos cosas. Hablamos de que el esmalte tenía muchos minerales y que la dentina también tenía minerales, pero menos. Eso la hace mucho menos resistente al ataque de los mismos ácidos. Entonces, estos ácidos que se demoraron mucho tiempo en perforar el esmalte, cuando se meten acá adentro, se amplían, se abren como si fuese un adanico. Y es mucho más fácil para las bacterias avanzar a través de la dentina del diente. Por eso muchas veces hay gente que dice que está comiendo pan de molde o algo muy blando y se le fractura el diente. Es porque en verdad la caries empezó a formar una caverna tan grande que después con un pequeño empujón en la estructura externa se fractura. Es solo por eso. Normalmente, uno esperaría que esto doliera porque dijimos que esto sí tenía sensibilidad, pero no siempre es así. A algunos pacientes les duele inmediatamente, a otros pacientes no les duele nunca y se dan cuenta que las caries, o sea que el problema es grave porque tiene una carie gigante que es como un cráter sobre el diente. ¿Vale? Eso funciona con las caries. Cuando la caries ya llega demasiado adentro y llega la pulpa, ya se infecta toda la pulpa y tenemos que hacer el tratamiento conducto y ahí empieza otra serie de problemas y hay que hacer tratamientos más grandes de caries como las incrustaciones, corona y otro tipo de cosas. No vamos a hablar hoy día sobre los tratamientos que se hacen sobre los dientes, pero quería que entenderan un poquito el problema. Ahora, esto nace, como les decía hace un rato atrás, de no saber limpiar las bacterias en los rincones donde se esconden. Es así de simple. Es así de simple. Pueden apoyarnos sobre muchos productos y súper bien, pero el enjuague no le hacen a la placa bacteriana porque la placa bacteriana se blinda a sí misma. ¿Cierto? Por eso hay que ir mecánicamente, como ir, tomar la placa bacteriana y sacarla de... Como cuando hacemos oseo que nos limpiamos el polvo tirándole el isoforno a algún producto. Limpiamos el polvo yendo yendo a sacarlo con la mano. ¿Cierto? Bueno, así con las caries. Ahora, hay otro problema que estas dos son las infecciones más grandes del mundo. La carie es una de las enfermedades más prevalentes del mundo. Y la enfermedad de las encías que se llama gingivitis y periodontitis, que ahora les voy a decir de qué se tratan. También, alrededor del 90... Entre el 90 y el 95% de la población adulta, estas estadísticas son de Estados Unidos y otras de Chile, pero he averiguado y en todas partes del mundo es más o menos parecido. El 90 y tantos por ciento de la gente adulta sobre 30 años tiene alguno o los dos problemas. La enfermedad de la encía se produce porque no sabemos limpiar adentro de ese bolsillo. Y demás, es súper normal que no sepamos limpiar un lugar que la mayoría de nosotros ni siquiera sabe que existe. ¿Ya? Y por eso me detengo y esta cuestión se la cuento a todos mis pacientes y por eso que estamos organizando este tipo de webinars para enseñarle a todo el mundo porque esto lo debería saber todo el mundo. Como no limpiamos este bolsillo y en general limpiamos los dientes hacia arriba y hacia abajo y hacia adelante y hacia atrás, movimientos... Ninguno de los dos movimientos se meten acá dentro de abajo del bolsillo, ¿cierto? Si yo limpio de arriba y hacia abajo no me meto adentro y adelante y atrás tampoco. Como no limpio adentro, las bacterias que están ahí adentro van a ser la suya. De forma en la placa bacteriana que les dije y van a irritar esta porción de encía. Esta porción de encía que es el borde de la encía producto de las bacterias va a inflamarse. Y va a quedar un poquito más gordita y saber más colorado. Y eso se llama gingivitis. La famosa gingivitis no es nada más que la inflamación del borde de la encía producto de que las bacterias se meterían debajo. Y eso es todo el problema cuando hablamos de gingivitis. Nada más de así de simple. No sé si le ha tocado alguna vez ver niños con el borde de la encía como rojo, fluorescente, como rayo activo casi. Eso se produce porque debajo de la encía está lleno de bacterias. Y se soluciona limpiando ya adentro y punto. Ahora, cuando no limpiamos las bacterias en la etapa de gingivitis que está acá, las bacterias van a empezar a desarrollarse como les dije para formar la placa bacteriana. Cuando forman la placa bacteriana las bacterias van a empezar a avanzar para todos lados. Y nos preocupa por sobremanera el avance que va a tener hacia adentro de la encía. Porque cuando empieza a avanzar para adentro de la encía se va a empezar a abrir camino. Va a cortar estos ligamentos que habíamos hablado que sujeta el diente al hueso y va a empezar a hacer que este bolsillo se profundice. Producto del avance de las bacterias. Ahora, un bolsillo cada vez más profundo también quiere decir un diente cada vez menos sujeto. Porque este diente con el bolsillo profundizado hasta este nivel ya no está agarrado desde el cuello del diente hasta la punta ahora está agarrado solamente desde el fondo del bolsillo hasta la punta. No sé si me explico. Pero esto es lo que pasa con el problema de la encía. Mientras más se profundice el bolsillo menos sujeto tengo el diente. Ahora, hasta ese punto todavía esto yo lo puedo tratar y lo puedo recuperar. Para eso necesito haber un periodoncista para diagnosticar ese tipo de problemas. El problema es que esta infección si lo piensan bien no está dentro suyo. Esta infección es una infección que está sobre el diente pero está entre medio del diente y entre medio de la encía. No está dentro de la encía ni dentro del diente. Por ejemplo, el sistema inmune que va a llegar a atacar esta infección no va a poder porque se va a encontrar que la infección está justo fuera. El problema de eso es que el sistema inmune va a querer pelear esta infección igual y va a querer y va a tratar y va a tratar y no lo va a conseguir y va a seguir tratando y no lo va a conseguir y va a seguir tratando y no lo va a conseguir y en esta guerra que se arma el que se paga el pato es el hueso y el hueso se determina por destruir y disminuye su altura producto de la destrucción y toda esta batalla que se genera. Cuando eso ocurre la encía ya se empieza a echar hacia atrás y retrocede por sobre la superficie del diente y los dientes se empiezan a ver más largos y se empieza a asomar la raíz. El hecho de que se asome la raíz es la consecuencia estética aparente de la enfermedad periodontal o periodontitis que es la evolución de la gingilitis. ¿Vamos? No sé si le ha tocado ver a esta gente con los dientes bien largos en la calle con las raíces bien asomadas y los dientes bien separados unos de otros como que diera la sensación de que los dientes se hubieran salido Una vez que se salieran los dientes es que la encía se fue recogiendo y no tiene nada que ver con la edad con ser viejo o no tiene en verdad nada que ver con la normalidad. Esto es producto de una infección. El problema es que en general una infección es un componente biológico es decir nos infectamos y después nos desinfectamos y ya está. Sin embargo esta infección va a traer consecuencias anatómicas por ende va a traer consecuencias mecánicas. Mientras menos hueso tengo sujetando el diente el diente es más probable que se mueva lo mismo que un quitasol enterrado en la arena. Si tengo un quitasol enterrado en la arena así tanto la posibilidad de que el viento me mueva el quitasol es muy baja. Por la medida que le quito arena al quitasol ese quitasol tiene más posibilidades de moverse y lo mismo va pasando con los dientes. Esto se puede detectar desde la casa si es que la encía sangra. Si la encía sangra es un señal de inflamación y si la encía está inflamada el 95% de las veces es porque hay bacterias de abajo haciendo algo de la suya. por ahí a veces hay gente que se mete un pedacito de palomita de maíz entre medio o un pedacito de comida pero por lo muy muy general no se trata de comida se trata de bacterias. ¿Estamos? No sé si tienen dudas sobre esto chicos. Es un poquito densa la materia pero es súper importante que la conozcamos todos de una forma lo más lúdida posible porque al final este enemigo muestra el esquema a combatir. ¿Estamos? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de lavarnos los dientes cuando pensamos en que tenemos que lavarnos los dientes no nos sirve pensar en que la fuerza va a sustituir una buena técnica porque hacerlo con mucha fuerza a lavarse los dientes muchas veces al día si no sé bien cuál es el enemigo que tengo que combatir entonces no tiene ningún sentido. Si cuando yo me lavo los dientes no me meto debajo del bolsillo de la encía o si cuando me lavo los dientes no me meto entre medio de los dientes o no me meto en los surcos de las muelas entonces vamos a limpiar por encima de lo que se ve y no vamos a saber llegar a los lugares donde en general se producen los problemas y esto no es porque una falta de intención y a la mayoría de los pacientes que veo nadie sabe esto y sin embargo la mayoría han pasado por un montón de dentistas y esto lo deberían saber insisto lo deberían aprender cuando chicos lo deberían enseñar los que tienen hijos a sus hijos deberían enseñarle esto a sus amigos debería todo el mundo aprender esto porque solamente entendiendo esto estoy seguro que varios de ustedes ya se están haciendo una idea si es que están haciendo algo mal ya lo entenderán un poquito por qué y ya entienden un poquito hacia dónde tienen que ir con su cepillado cuando hablamos de lavar los dientes lo único que queremos hacer ni siquiera es matar a bacterias lo único que queremos hacer es desarmarle la fiesta ¿por qué? porque cuando se arma este sindicato de bacterias que les dije se arma por capas es decir una capa de bacterias se pone sobre el diente otra capa de bacterias se pone sobre la primera capa de bacterias otra capa de bacterias se pone encima de esa y así sucesivamente ahora las bacterias que nos enferman las que en general nos causan el problema son las últimas en llegar y no solamente eso sino que las bacterias que nos enferman necesitan que esta pirámide esté construida ya para poder llegar ¿sí? ¿qué pasa? si esta pirámide no está armada entonces las bacterias que nos enferman no pueden ni siquiera adherirse a la superficie entonces no tienen ningún papel que jugar entonces cuando hablamos de la arma los dientes lo único que queremos hacer como les dije recién no es matar bacterias es desarmarle la fiesta es como los presos en la cárcel uno no los matan pero no dejan que arma en grupos todos dispersos separados porque si porque si se agrupan pueden generar motines y pueden dejar acá pasa lo mismo no quieren matar bacterias porque las bacterias nos ayudan contra otro tipo de microorganismos la boca es como un ecosistema si no para matar la plaga vamos a incendiar el bosque ¿verdad? esa es la razón por la que no nos lavamos los dientes con agua oxigenada y con un montón de otros químicos que en rigor sirven para matar microorganismos pero que en nuestra boca nos dejan la embarrada si se pierde el equilibrio entonces llegan hongos y otros hongos pueden infectar y así hay un montón de otros infecciones oportunistas que si el equilibrio de las bacterias en la boca no está bien cuidado entonces otras bacterias o sea otras infecciones un poquito más graves se toman se toman en el escenario y al final es peor ¿estamos? si cuando nos lavamos los dientes eso es lo que queremos hacer ¿dudas hasta ahora chicos? hemos hablado de disparar información pero como loco bien entonces ¿cuál es el problema de esta cuestión? si fuera simplemente tan simple o sea si fuera tan simple como explicar esto para que entonces aprendieran a lavarse los dientes sería bacán y a mí me encantaría que enseñarles a los pacientes a lavarse los dientes fuera tan simple como llegar y decirles mira se hace así y que todos me dijeran listo muchas gracias gracias doctor nos vemos y ahora estamos sanos para siempre lamentablemente aprender a lavarse los dientes es harto más complicado que eso y les quiero explicar un poquito por qué no sé si han dado cuenta que la mayoría de ustedes no se lavan los dientes ustedes tú no te lavas los dientes sino que tu mano hace el trabajo por ti mientras tú está lleno otra absolutamente desenchufada la actividad no sé si les pasa a todos ustedes pero la mayoría de los pacientes les pasa y sí o sí esto me pasaba y antes de rendir a lavarse los dientes bien uno se mete el cepillo a la boca y empieza a pensar en cualquier cosa yo soy de los que se quedan pegados en un punto fijo pensando en cualquier cosa mientras la mano hacía la pega eso responde a un mecanismo que se llama memoria muscular yo me acuerdo que estaba un día viendo Karate Kid y en la parte esa donde el hijo de Will Smith estoy hablando de la versión nueva de la película aunque igual aplica para la vieja esa parte donde se pone la chaqueta y se saca la chaqueta y la tira al piso y la cuelga y después se la vuelve a poner y después se la vuelve a colgar y la tiene que recoger y están haciendo eso un millón de veces ahí me di cuenta que hay un factor neuromuscular súper importante cuando nos lavamos los dientes y que eso específicamente es lo que se activa cuando queremos lavarnos los dientes me explico la memoria muscular es un mecanismo que el cuerpo tiene para automatizar los movimientos que siempre hacemos por ejemplo cuando subimos la escalera que uno no se da cuenta cuánto levantan los pies simplemente se trata de caminar y el pie sabe hasta dónde levantarse y no se levanta ni demás ni menos eso se produce porque la escalera es lo mismo en todos lados entonces la humanidad entera se puede acostumbrar a eso entonces no acostumbramos entonces ya no tenemos que pensar en eso pasa lo mismo cuando escriben tu teclado que uno en realidad no se sabe el teclado de memoria ¿cierto? de hecho si no piensen si podrían dibujar un teclado de memoria la mayoría no podría yo no puedo sin embargo las teclas nunca se me pierden y eso porque en realidad quien se sabe las teclas son las manos y ustedes no se fijan con qué dedo van a escribir cada tecla las manos se largan solas y eso también es memoria muscular y es lo mismo que pasa con los guitarristas que tocan sin mirar la guitarra o los pianistas o mi abuela que tejía súper rápido y yo no podía creer lo rápido que tejía y da unos puntos súper complicados sin mirar mientras conversaba y se mataba la risa con su amiga o los chefs que cortan muy rápido o podemos seguir tirando ejemplos todo el día ahora este mecanismo en general nos juega a favor que son todos los ejemplos que quiero decir sin embargo la memoria muscular nos puede jugar en contra también que es lo que nos pasa por ejemplo cuando nos toca subir una escalera mecánica no sé si le ha tocado subir una escalera mecánica que está detenida que tienen que subir a pie que uno siempre es un poco torpe porque los escaleros son un poquito más altos entonces como son un poquito más altos el pie está acostumbrado a levantarse menos así que siempre andamos un poquito tropezones siempre es medio incómodo o no sé si le ha pasado que le entregan un teclado o les toca escribir un teclado que tienen las tildes al revés o el arroba en otra parte entonces los dedos se van solos a los lugares donde yo estoy acostumbrado a que esté la tecla no necesariamente donde está la tecla en esta ocasión o es lo mismo que le pasa a una persona que lleva manejando 30 años el mismo auto y le pasa un auto distinto y se le va a ir al auto porque los pies están acostumbrados a lo de embrague ¿ya? esa memoria muscular jugándonos en contra y les hablo de esto porque existe una memoria muscular asociada al cepillo de dientes y esa es la razón por la que la mayoría de ustedes se meten apenas el cepillo entra a la boca la atención se va a cualquier parte le estoy hablando de esto porque corregir eso es súper difícil corregir eso no es llegar y decirles mira si es así porque tenemos que entrenar el cuerpo tenemos que agarrar la memoria muscular con la que venimos eliminarla e instalar una memoria nueva y eso es sumamente difícil eso toma harto rato para mí explicar en la consulta con los pacientes y toma harto trabajo los pacientes en la casa pero lo bueno es que a la primera de hacerlo bien se nota inmediatamente el resultado ¿vale? me encantaría poder explicárselo así fácil estamos desarrollando con don cepillo unos cursos precisamente para llevarle esto a las personas de forma más masiva porque siento que enseñándole uno a uno a los pacientes en la consulta no voy a cambiar absolutamente nada pero si tratamos de llevar esto a una cosa más masiva siento que pudiéramos mejorar de a poquito la salud de la gente pero todavía no lo tenemos bien armado porque es bien difícil tratar de explicarle algunas cosas específicas así como conversando nomás así que estamos desarrollándolo pero apenas lo terminemos de desarrollar les vamos a tener noticias y créanme que van a ser los primeros en la fila en enterarse así que eso es lo que les tenía que comentar hoy día no sé si tenían algún comentario pero la gracia de lo que teníamos que hacer hoy es que entendieran cuáles son las enfermedades que nos aquejan en general cómo funciona esta cuestión de la boca por qué nos tenemos que cuidar de verdad por qué los dentistas decimos siempre lavar de los dientes lavar de los dientes y los pacientes siguen desde nuestro punto de vista sin lavarse bien porque existe este factor neuromocular que nos interrumpe que está jugándonos una mala pasada y que hasta ahora nadie había sabido atender ¿estamos? no sé si tienen alguna pregunta algún comentario por favor abran su micrófono hagan todas las preguntas que quieran interactúen conversemos rígamos yo me tomaría hasta una chela si me aguantan jajaja jajaja hoy me voy a estar teniendo una consulta cuéntame es por eso que cuando uno está embarazada la boca se pone o la saliva se pone más ácida y produce más carios sí, mira súper buena pregunta eso tiene que ver con la cantidad de hormonas que hay en tu cuerpo ¿ya? cuando una persona cuando las mujeres están embarazadas se les genera un montón como una lluvia de hormonas que se apodera un poco el cuerpo eso tiene efectos en varios niveles y uno de esos uno de esos efectos es que la saliva cambia su composición ahora no todas las personas cambian su composición salival de la misma manera ¿vale? así que la salida se siente si te puede sentir no sé si te pasó a ti si tú te sentiste así es normal pero si a tu amiga no le pasó también es normal ¿vale? ahora hay otra cosa que juega un papel súper importante en la enfermedad de las encías por sobre todo que es que cuando las mujeres están embarazadas esa lluvia de hormonas que existe hace que el sistema inmune reaccione de forma mucho más exagerada entonces si hay una mujer que tiene gingivitis o periodontitis y la densidad pudiera sangrarle o no le sangra un poquitito una vez que se embarace y las hormonas aparezcan la manifestación de la enfermedad va a ser mucho más exagerada ¿ya? eso no quiere decir que la enfermedad sea más grave solamente que se nota mucho más y que si es un poquito más fuerte también pudiera avanzar más rápido ¿vale? eso es como afecta el embarazo en estas cosas como que predispone a que el problema pueda avanzar mejor y más rápido pero si te cepillaste bien los dientes y supiste meterte a estos rincones entonces no hay ningún problema que exagerar y sigue todo normal ¿sí? ¿contesté bien tu pregunta? ¿quedó claro? vale sí lo que pasa es que a mí me pasó 27 años sin ninguna carie me embaracé y todavía me muera con carie tiene que ver con la hormona y con los cambios ahora no sé si te pasó a ti por ejemplo que durante el embarazo tuviste reflujo acidez en el último trimestre sí tuve acidez eso juega un papel súper súper importante porque te deja toda la boca acida entonces favorece la disolución del esmaste ahora hay varios tipos de acidez está la acidez que tú te das cuenta que tienes acidez y hay una acidez que sería como subclínica que puedes tenerla pero no te das cuenta ¿cachai? y eso le pasa a muchas mujeres embarazadas entonces yo creo que por ahí va la cosa que es lo que más lo que más frecuentemente es la consulta ¿es por eso mismo que entrega unos enjuagues de boca especiales a las embarazadas en los consultorios? exactamente se le entrega un enjuague como con la intención de que el enjuague te ayude un poquito a la situación pero lo que le dije hace un ratito atrás si si tú limpiaste el mesón súper bien con un paño y no dejaste polvo entonces ese mesón está limpio y no necesitáis ningún aerosol extra si queréis lo echáis para que quede otro olor y quede rico pero no lo necesitáis ¿cierto? ahora si no limpiaste el mesón y el mesón sigue lleno de polvo y tú echaste el aerosol entonces no quedó limpio el mesón sigue sucio y eso mismo pasa en la boca lo que pasa es que es tan difícil de enseñar a lavarse los dientes que las medidas públicas son esas medidas que como que son más fáciles de abortar y llegan a más personas más rápido pero no necesariamente son las mejores medidas ¿cachai? y por eso estamos en esta travesía de tratar de dibujar a la gente porque al final del día son las mismas medidas que se toman hace muchos años y siguen teniendo a la gente enferma ¿cachai? lo que pasa es que eso lo que lamentablemente en el sistema público te dice ya tienes que lavarte los dientes y listo me puedo enseñar cómo no te vas a saber lavarte los dientes claro y te apuesto que esa persona que te está diciendo tampoco sabe así te doy mis dos manos a que esa persona que te dijo eso tampoco entiende bien bien sigue instrucciones sigue las mismas instrucciones que alguien le dijo y te apuesto que cree que la sigue bien y estoy convencido de que quien te dijo eso está también convencido de que tiene razón pero sabés que esto se lo desmiento a todos los pacientes y todos quedan así como parece que no cachadas y la gracia ojalá de aprender lo antes posible no aprender a los 60 años como es la media de mis pacientes también así que no te buscáis por eso si en el consultorio te dicen eso es habitual pero hay hartas más cosas que saber y para eso estamos acá así que qué rico que estés acá no, gracias a ustedes por hacer cambiar lo que es la higiene bucal porque realmente hace falta yo con mi hijo aprendí a lavar pacientes porque insistí y buscaba una o un pediatra que me dijera cómo limpiar y me decía pero cómo lo vas a saber tú no, no sé sabes qué necesito que me expliques por favor claro ay no qué vergüenza eso es tu trabajo pero y cómo además si va a hacerte sentir mal por el tema si no sabés o sea si te estoy preguntando no, el médico me decía que era mi trabajo yo no soy odontopediatra no por eso estoy yendo hacia esa persona por eso estoy yendo a preguntarle eso a esa persona excelente me enseñó a lavarle los dientes a mi hijo y estoy feliz qué bueno entonces mira sugerencia ya vamos a tirar el curso de instrucción de higiene para que sea bacán ya la idea de lo que les quería enseñar y lo que estamos tratando de armar es que desarrollen una forma de lavarse los dientes que se acostumbren tanto a ella que no sé por el cabo de seis meses no sé imagínate en un año más te estoy lavando los dientes bacán pero sin querer de la misma forma que un guitarrista toca guitarra que no se fija que puede ser muy seco pero toca así como si nada ¿cierto? un poquito esa es la idea de lo que queremos conseguir por mientras por mientras entiendan el cepillado no por los movimientos que hace la mano o no por los movimientos que hace el cepillo sino por el objetivo que querés conseguir por ejemplo cuando le enseñáis a alguien a barrer no le decís mira mueve las manos así ¿cierto? no le decís mira gira así las manos y ahí vais a barrer bacán así que no tiene sentido que te digan que laves los dientes haciendo este tipo o aquel tipo de movimiento lo que yo le invito a verlos desde otro punto de vista desde el punto de vista lógico y que lo entiendan métete de abajo la encía como vos hay por ahora ya después vamos a aprender bien pero eso ya va a ser suficiente cambio como para mejorar el lado que te vas a dar cuenta cuando empecé a hacerlo métete de abajo la encía trata de meterte ahí entre medio pásate la seda o pásate los cepillos interdentales uy perdón me iba a ir pásate la seda o los cepillos interdentales no para pasar entre medio los dientes nomás sino para limpiar la superficie del diente y te apuesto que al hacerlo con una intención distinta ya va a haber cambio importante te aseguro así vamos trabajando con los pacientes en general y tenemos súper buenos resultados pero necesitamos trabajar juntos necesitamos que ustedes también quieran ver esto desde otra manera y no tratar de tomar el atajo y no tratar de sujetarse de un enjuague o de una herramienta cuando en el fondo si no sabía ocupar la herramienta bien la herramienta se transforma en inútil al tiro si no sabéis tocar guitarra la mejor de las guitarras no te hace guitarrista ¿cierto? así que chicos más preguntas por favor comenten me gustaría mucho que si tienen feedback si tienen críticas si tienen algo que salió medio fome me encantaría que me dijeran si algo que quedó medio enredado me encantaría que me lo dijeran si les pareció muy informal y les gustaría que hubiera estado con traje clínico y más disfrazada dentista por favor díganmelo a mí me gusta trabajar más relajado pero me encantaría escuchar qué es lo que tienen que decir por favor si me ayudan hola buenas noches hola mira de todo lo que estuve escuchando y poniendo atención creo que lo mejor de todo fue como la comparación de la que haces con algo como más realidad o más tangible de que uno puede entender el tema cuando pusiste el ejemplo del quitasol pero el tema de la arena es mucho más entendible y es como uno lo asimila más como el tema el cómo funciona de repente las mismas enfermedades y es como tengo que entenderlas es como que es mucho más fácil bacán bacán que te haya servido bacán esa es la idea yo no sé tengo fraket hace un rato y también tuve que volver a aprender a lavarme los dientes no entender porque tenía unas partes de las sillas retraídas que muchas veces no siquiera era por infección o por algo sino era por un por un cepillado demasiado brusco eso puede ser ahí te voy a hacer voy a aprovechar de aportarte un poquito importa en el grosor de la encía imagínate que importa el grosor del chaleco para cuánto me abrigo que está ahí si es una polera súper delgada va a estar menos abrigado es una polera más ancha un chaleco gordo entonces esto es más abrigado para la encía es lo mismo cuando la encía es finita y esto uno lo sabe uno se lo puede ver porque uno se mira la encía y como se trasluce el blanco de los dientes de abajo no sé si es tu caso pero cuando la encía es delgadita quiere decir que tienes lo que se llama biotipo fino eso quiere decir que la encía va a ser menos resistente a todo lo que tiene que resistir una de las cosas es el cepillado otra cosa es el roce de las comidas y otra cosa en tu caso particular es el movimiento de los dientes cuando movemos los dientes sobre una encía que está muy finita es súper habitual que la encía se eche para atrás y eso se llama recesión eso es súper es súper sencillo de tratar si se pilla de forma prematura eso se pone un injerto o sea es una pequeña cirugía plástica que en verdad no hay nada hacer no todos los o sea esto es súper especialista los dentistas generales no saben hacer esto ya ni tampoco todos los periodoncistas esto es una subespecialidad de la periodoncia que se llama cirugía plástica periodontal donde se sacan injertos se pone y se engrosa el tejido para cambiar este diotipo ¿vale? pasa también porque los dientes no engranan apropiadamente entonces en vez de por ejemplo si el diente tiene que chocar en esta dirección y recibir las fuerzas para abajo si el diente choca en una dirección rara esta fuerza como que quiere doblar el diente va a hacer que la encía se empiece a echar para atrás por las tensiones que se generan ¿ya? eso efectivamente no es infeccioso pero es importante que también sepáis que eso se puede tratar y que si es mucho eso puede tener una repercusión en la salud de la encía a largo plazo o sea mientras más grande la ventana también menos agarraba hasta el diente ¿cachai? así que ojo con eso y lo otro procura que si estáis con frenillo sí o sí pero sí o sí tu encía tiene que estar muy sana y les comento porque súper rápido cuando agarráis un diente y lo empujáis para allá los ligamentos de este lado se van a estirar ¿verdad? si lo muevo para allá estos ligamentos van a querer estirarse porque yo estoy empujando el diente hacia allá y los ligamentos del otro lado se van a comprimir y se van a apretar ¿cierto? ya con los ligamentos que se apretan le dan la señal al cuerpo que rompa hueso a este lado y los ligamentos que se están estirando le dan la señal al cuerpo que se forme hueso a este lado entonces el diente se puede mover en el hueso destruyendo acá y formando acá destruyendo acá y formando acá y así se va moviendo ¿estamos? si este órgano que sujeta los dientes está infectado en alguna medida entonces vaya a terminar rompiendo más hueso del que querís romper y vaya a terminar construyendo menos por lo que la traslación del diente se traduce en una disminución del volumen de hueso también por eso mucha gente después de tener frenillo termina con esos triangulitos negros entre medio de los dientes no sé si te ha tocado verlo es porque no se preocuparon de la encía al hacer el tratamiento de frenillo y solamente se deschantaron los frenillos y movernos los dientes así que si estáis con frenillo te sugiero que te pedí una vuelta por el periodoncista de la clínica donde sea que te estés atendiendo y que el periodoncista te haga un correcto diagnóstico ¿vale? solamente para ser precavido y para asegurarnos que estamos haciendo las cosas en el cuerpo de repente estáis bacán y qué rico que lo sepamos y así avanzamos tranquilos con la certeza de que estoy bien y no solamente creyendo que estoy bien y embolando creyendo que hay un problema que está ahí que no quiero atendernos ¿vale? así que esa es mi sugerencia para ti si te sirve y vale por tus comentarios si vale muchas gracias igual estoy como con mi control super como al día con el tema de los braques pero velo con un periodoncista velo con un periodoncista ¿cómo? si 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 yo creo que le voy a preguntar al el de la misma clínica porque ya me habían visto ya bacán ah si te han visto bacán pues si es el tema estar seguro de esto y que ni no creerlo nomás si ya por ejemplo yo trajo antes de ponerme frenillo yo pasé por por una periodoncista después pasé por un restaurante y después pasé bacán y para ti es más pelu porque tú también tenés que limpiarte debajo de ese bolsillo pero tú tenías un obstáculo tú tenés que meterte acá adentro acá adentro y limpiar allá adentro ¿cierto? porque tenés un pedazo de fierro metido acá con unos alambres cruzados y todo y eso te hace más difícil así que para ti el ritual por decirlo así que el arse los dientes tiene que ser más jodido tiene que ser un poquito más acabado para meterse en este espacio ¿vale? si no da lo mismo si te hicieron da lo mismo si te hicieron un tratamiento bacán de periodo 11 antes si durante tú no habías sabido mantenerlo que suena súper obvio dicho así pero en verdad no enfrentamos un problema de esa manera así que atención con la encía que si ya te trataste y todavía está ahí en un buen punto para mantenerte así pero esa pega es tuya en la casa y eso viene de más allá de la intención de usar los cepillos buenos viene de meterse en los espacios y sacar las bacterias de ahí ¿estamos? si no leo ¿a quién te pasaste? nada yo creo que ya estamos estamos ya dándole fin a esto igual me gustó mucho tu presentación siento que el tema como de que hayas que un más informado o sea no informado yo no lo conozco informal pero yo hubiera sido más relajado ayuda que como que uno se familiariza más como con el tema de un buen salido y por qué se produce la sensibilidad por ejemplo bacán lo otro igual me gustaron lo hicimos porque eran como tan cotidianos eran muy fáciles ascender ejemplo el de la playa que había comentado el otro es como muy bueno el quierasol claro y tengo una duda cuéntame se pide intervental o seba y si se pide intervental es como mejor yo compro como el más mínimo es que depende depende a mí no me entran en los espacios que tengo yo casi no entra ningún sepide intervental entonces yo tengo que usar o seda dental o tengo que usar irrigadores que son esas maquinitas que tienen agua presión que esos son bacanes esos son bacanes creo que el doncevillo tiene varios de esos en verdad son bacanes como sin afán de hacerle promoción a ningún producto pero en verdad eso es lo que mejor limpio entre unos dentes ya ahora no hay no hay una herramienta mejor que la otra depende de calidad de tu caso por eso es importante como que te orientes para el dentista perdón como si no entra lo peor que voy a hacer es forzarlo porque ahí te están haciendo daño así que si no entra otra revienta quizá como partes como como precisas las que son como las claves y todo pero voy a ver el tema de irrigadores ahora usar seba y usarla bien también son cosas súper difíciles es súper difícil para irme explicarte ahora pero va a ser de los temas que vamos a trabajar ojalá con modelos y todo en el curso que estamos preparando ¿cachai? porque la idea es que ojalá podáis entenderlo bien y si te lo explico así al lote en volano lo entendí pero creéis que lo entendiste y es peor ¿cachai? entonces queremos prepararlo bien pero no lo aseguras ah que bien porque en verdad nosotros somos monos y nosotros somos mal bacán no sé la idea es que sea bien entretenido e interactivo porque este tema que no digamos precisamente que es súper choro de tratar es bastante pero es súper importante entonces es súper importante después como afecta la psicología de los dientes mal cuidado es hey ya pues chicos yo creo que estamos terminando por la hora no sé si alguien tiene algún comentario más algo más que decir alguna crítica que me sirve mucho hola hola yo hola soy Gise hola Gise me encanta me encanta tus charlas tus videos la verdad que eres muy lúdico y muy metódico para explicar a mí que no soy del área odontológica se me hace muy fácil entender todos los conceptos que explicas a través de tus ejemplos es muy llevadero poder estudiar contigo así que de verdad que gracias porque efectivamente están llegando a un público que no tiene idea y que nos hace entender de una manera mucho más lúdica todo lo que pasa con el tema del cepillado en mi caso específico me ha pasado que lo mío parte más que por un tema de técnica por un tema de hábitos que siento que también es súper importante en esto porque no sabe nada con tener una excelente técnica si soy floja para lavarme los dientes o que simplemente no tengo el hábito de hacerlo tengo dos niños y también estoy tratando de incorporar eso porque a veces a las mamás se nos hace difícil poder incorporar hábitos porque obviamente de repente no quieren o son flojos o no se lo dan bien y ya estoy listo ¿qué edad tiene en tus niños? bueno ¿qué edad tiene en tus niños? 7 y 5 ya están chiquitos ojo te quiero decir un par de cositas al respecto lo primero es que a esa edad está súper bueno introducirle el hábito así como que como que todos los días hay que hacerlo ¿cachai? pero los niños hasta los 8 o 9 años no son capaces por temas motrices de hacerse cargo de su salud de hacerlo solos siempre les digo les doy la chance de que lo hagan solo pero terminan y me tienen que mostrar el resultado y vengo yo con el refuerzo eso es lo que te iba a decir súper bien esa es nuestra técnica o sea se lavan los dientes para darle la autonomía y después vengo yo con el refuerzo y le digo a ver muéstrame me dice ¿dónde me falta? entonces le digo mira ¿dónde me falta ya? y después yo obviamente le refuerzo pero creo que lo que más me ha costado es el tema de los hábitos es difícil incorporar hábitos cuando desimitivamente no los tenemos y cuando estamos en un mundo en el que todo lo instantáneo lo rápido es más fácil ¿te doy un tip? les compré claro les compré los estuches andan con sus cepillos para todos lados y me han dicho ay que soy cuática porque los niños andan con sus cepillos y le digo ay pero que hombre te voy a dar un datito ahora claro así como tal un break ¿qué break? si uno se tiene que lavar los dientes entonces de verdad yo siento que independiente de la técnica uno tiene que lidiar con varias cosas que van de la mano en la gente porque la falta de costumbre la falta de hábitos es muy frecuente en todas las familias creo yo pero te voy a dar un dato y no me importa que me digan cuática en realidad te voy a dar un dato que me ha sirviado caleta para enfrentar este tema porque piensa que claro tú cuando un niño tienes la posibilidad de estar con ellos y generar cambios de hábitos porque estáis con ellos ¿cachai? los he visto los días pero a mí me tocó entender y aprender o inventar cómo cambiarle los hábitos a mis pacientes viéndolos un ratito una vez a la semana es verdad ¿cachai? es súper peludo entonces empezás como a estudiar como la psicología que había detrás de esta cuestión y ¿sabéis qué? detrás de los hábitos siempre hay entendimiento y si me permiten ser un poco ordinario con un ejemplo que voy a decir si me aguantan obvio uno no sé uno cuando vaya a ser del número 2 al baño no te limpiáis bacán por hábito y no te limpiáis bacán porque te dijo tu mamá o no te limpiáis bacán por costumbre te limpiáis porque tenés tan clara la consecuencia que hay que tener si no te limpiáis bien que si tuviste un mal día y tuviste que pasarte el papel a hartas veces y tuviste media hora en el baño pegada no te cuesta nadie el tiempo que pasaste te pasa nomás tuve un mal día mal agua y nomás tendré que agarrar y hacemos cosas que no nos gustan como mirar el papel que a nadie le gusta pero no he escuchado nunca nadie reclamar pero eso y eso viene de que entendemos que es lo que pasa ¿cachai? por eso yo parto siempre de aprender enseñando esto y no parto enseñándote cómo le darte los dientes porque no saco absolutamente nada enseñándote qué hacer si no entendís por qué exacto yo de hecho bueno lo entendí mucho más fácil con tus videos porque uno tiene un concepto distinto de las caries uno piensa porque a uno siempre le dicen y bueno y además a uno le dicen así como ay mucho dulce lo típico mucho dulce el video de las caries está en proceso estoy haciéndolo me ha costado porque con la pega y todo está preparándose se está cocinando de verdad que me ha servido mucho porque efectivamente uno entiende la entendiendo no es como darle un remedio para el síntoma entendí la enfermedad y podí lograr sanar no solamente mitigando el síntoma entonces eso ha sido súper bueno para mí al menos y de atrás de entenderlo porque ahora yo te apuesto que no te laves los dientes no le das un poquito más de color ahora por asustar o por la amenaza que hay detrás sino porque uno va entendiendo en verdad y hacer cambio de hábito cuando entendí es mucho más fácil mucho más fácil porque eso se hace más llevadero ¿cachai? te lo cuestionáis menos te da menos lata es que de hecho lo que yo estoy haciendo aparte obviamente de la técnica y todo es también cambiar la mentalidad porque a uno lo criaron con la técnica del miedo exactamente gracias tú vayas tú vayas al dentista cuando no sé cuando te duele pero duele al final era lo más terrible de la vida de hecho si tú haces una encuesta ¿quién no pasó un trauma con un dentista? yo creo que son pocos los que no tuvieron un trauma y tuvieron una buena experiencia bueno yo tengo 33 años y al menos te puedo decir que nuestras generaciones hacia arriba siempre la tuvieron entonces yo quiero que mis hijos entiendan que ir al dentista es igual que ir donde su doctora de cabecera y que le revisa el peso la estatura y que no necesariamente está asociado a un tema negativo qué lindo eso súper difícil porque todavía las mamás amenazan a los niños te va a ir al dentista claro entonces es cambiar no solamente por eso yo te decía que es cambiar varias cosas no solamente la técnica es también lidiar con los hábitos con la forma en como nos criaron con muchos mitos que hay que derribar también y educación por favor y eso parte con la educación porque después cuando entendí esto no te pasan gato boliérrez después no te dicen una cosa que no te calce que hay mirando y decir no sé porque ahora entiendo cómo funciona hasta de carbón exacto ya chicos oye gracias gracias a ti por estar acá gracias a todos a los presentes no sé si alguien tiene algún comentario o algo si no dejamos esto cerrado los vamos a dejar invitados a las inscripciones que vamos a abrir para el curso de instrucción de higiene vamos a avisarle oportunamente y seguro que el don cepillo les va a avisar a ustedes que es su grupo VIP así que seguramente se van a enterar pero queden súper invitados y seguimos en contacto los invito a seguir mi portal los que no lo conocen que cuido mi boca en insta y en youtube y por favor cualquier cosa que no se atreveran a preguntar acá o que se lo ocurra después por DM por interno siéntanse en la libertad de extenderse y conversar nomás ¿vale? y ojalá si pueden compartir para todos se les agradecemos que estén súper súper bien gracias por estar acá y buenas noches chao 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 chao